Es un gusto estar nuevamente acá, ahora de otra forma, pero muy lindo y nada, disfrutando. Siempre es lindo estar cerca de la gente, siempre es lindo estar cerca de las peñas. Esta peña que cumple 30 años, está alejado de todo, pero así todo sigue manteniendo y bueno, la verdad que es muy gratificante y ser parte también de un poquito de granito de arena de Boca para poder venir a participar, siempre es lindo. Cuando llegó la invitación, imagino, no se dudó, automáticamente. No, 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 ni lo dudé, hay lugares que ya aparte me gustan y me quiero ir y bueno, apenas me dijeron ya directamente, dije sí, ni lo dudé, entonces vine a disfrutar. Recién teníamos unas imágenes de su ingreso, el cariño, el calor que le transmite la gente. En el discurso lo decía, uno por ahí, parece que ayer dejó jugar al Júpiter. Sí, eso es lo bueno que uno recibe de las peñas, la gente, el cariño, el aprecio, el agradecimiento, en cierta manera, pero a nosotros no fue agradecimiento porque nosotros teníamos que defender esa camiseta. Lo que pasa es que, bueno, me tocó una época importante, una época muy linda, una época que no solo se ganó partidos, sino que se ganó a ciertas clases de rivales y bueno, han quedado marcados. Y bueno, disfrutar un poco, por eso dije después de contar cosas, porque hay gente que la gente siempre quiere saber, entonces tratar de contarle la intimidad, contarle cosas que ellos no saben, que están esperando escuchar. ¡Gracias!